... ...actores, escritores, músicos... ...en este programa especial recordamos algunos de los artistas que nos dejaron en 2016... ...el año comenzó con la desaparición de David Bowie... ...el cantante británico falleció en enero a los 69 años de edad... ...tras una lucha de 18 meses contra el cáncer... ...Bowie había publicado dos días antes su último disco Black Star... ...y su último vídeo Lazarus... ...según su productor y amigo personal Tony Visconti... ...este disco fue su regalo de despedida. El actor británico Alan Rickman también nos dejó a los 69 años... ...y también en enero... ...Rickman era una de las figuras más importantes del cine y el teatro en el Reino Unido... ...el actor se hizo mundialmente famoso tras dar vida al villano profesor Snape... ...en la saga de Harry Potter... ...Die Hard, Sentido y Sensibilidad y Rasputin... ...fueron otros de los filmes que protagonizó. El escritor, semiólogo y filósofo italiano Humberto Eco... ...falleció a los 84 años en su casa de Milán... ...entre sus obras más conocidas se encuentra El nombre de la rosa... ...Eco vendió más de un millón de copias de este libro traducido a 43 idiomas... ...en el año 2000 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. El cantante Prince, uno de los músicos más influyentes de las últimas décadas... ...murió a los 57 años de edad por una sobredosis accidental de opiáceos... ...a finales de abril. Prince, conocido como el genio de Minneapolis... ...tocaba una veintena de instrumentos y a lo largo de su carrera... ...que comenzó a finales de los 70, publicó más de 30 discos. Purple Rain, Purple Rain Purple Rain, Purple Rain Atropellado por su propio vehículo en su residencia de Los Ángeles... ...el actor ruso-estadounidense Anton Yelchin murió en junio. Saltó a la fama internacional tras interpretar a Pavel Chekhov... ...en la serie de películas de reinicio de Star Trek. Tenía 27 años. A finales del mes de agosto, la comedia de Hollywood... ...perdió a una de sus figuras más importantes, Gene Wilder. El famoso actor norteamericano falleció a los 83 años... ...en su casa del estado de Connecticut... ...debido a complicaciones derivadas del Alzheimer que padecía. Fue nominado dos veces a los premios Oscar... ...una al mejor actor de reparto... ...por su papel en el filme Los Productores... ...y otra por el guión del jovencito Frankenstein... ...que escribió junto a Mel Brooks. Andrzej Baida, el director de cine que nos hizo reflexionar... ...sobre la historia de Polonia, su país... ...desapareció en octubre a los 90 años. Considerado como uno de los líderes de la llamada Escuela de Cine Polaca... ...recibió en el año 2001 un Oscar en reconocimiento a toda su carrera. Los festivales de Berlín y Venecia también quisieron rendir homenaje... ...a su trabajo entregándole un oso y un león de oro honoríficos. Milán fue la ciudad en la que falleció también en octubre... ...el actor y escritor de teatro italiano Dario Fo. Tenía 90 años. Dario Fo obtuvo en 1997 el Premio Nobel de Literatura. Y noviembre arrancó con la noticia de la muerte del poeta... ...escritor y cantautor Leonard Cohen. Su último disco, You Want It Darker... ...y una carta de despedida que había enviado a su musa, Marianne... ...poco después del fallecimiento de ésta... ...dejaban adivinar que el artista sabía que su momento estaba a punto de llegar. 2016 concluye con la muerte prematura de otro cantante, George Michael... ...el artista británico que falleció a los 53 años... ...saltó a la fama con el grupo Wham... ...aunque su carrera despegó como solista. En casi cuatro décadas vendió más de 100 millones de discos. En los últimos meses estaba trabajando en un nuevo álbum. Su representante no ha dado información adicional... ...sobre las causas de la muerte del artista que había tenido problemas de salud. En 2011 se vio obligado a cancelar varios conciertos... ...al ser ingresado por una neumonía que estuvo a punto de acabar con su vida. ¡Gracias!